¡Suscríbete al canal! 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 el aeropuerto y lo quieres hacer casi casi que de primer mundo o que le quita caché? Pues ponle un local para que no prenda. ¿Ya fuiste a conocer el nuevo aeropuerto? Todavía no. ¿Vas a ir? Pues yo espero que no tenga la necesidad de conocerlo a corto plazo. ¿Ya fuiste al aeropuerto? No. ¿Lo usarías? Pues la verdad si lo usaría. ¿Ya fuiste al nuevo aeropuerto? No, no. Y en la medida de lo posible no voy a ir. Para empezar por lejanía. Y mientras yo tenga los terminal 1 y 2 disponibles, no pienso ir para ir. Buena opción. Va a haber mucho trabajo seguramente para todos. No, no le preocupa lo de... Había unos que decían que por qué había puestos de trayudas, que por qué había ambulantes. Estaba contando trayudas y dije... Tacos de trayudas, tacos de carnitas, todo lo que quieras. Todo eso hace mejor un aeropuerto. Lo tradicional de la Ciudad de México, ¿no? ¡Siéntale! Pues ya lo pudieron escuchar. Ni siquiera han ido a visitar el aeropuerto y andan criticando. Solamente por los comentarios que escuchan en sus redes sociales. En sus medios de comunicación acostumbrados a golpetear al gobierno de la República. Pero vean ustedes la chulada que está en la parte de atrás. Yo creo que ya quisiera muchos estados tener ese aeropuerto. Miren, y muchos países también de igual forma. Pero vean. Así es la forma de pensar. Y por otra parte, qué bueno. Porque cuando ya empiece, obviamente, a tener lo que se espera. El movimiento esperado en este aeropuerto va a generar muchísimo empleo. Va a generar también muchísima participación en los comercios. Y a ver qué dicen. Porque ya bien vimos el comentario de las senadoras, ¿eh? Ya cambiaron de postura. Hablando precisamente de las senadoras. Me dirigió a Xochitl Galvez, Kenia Rabadán, Lili Telles. Que ahora ya están buscando otro tipo de ataques. Lili buscando gente que se enriqueció ilícitamente con la construcción. Kenia, que ahora es por el número de vuelos. Que ya se están dando a conocer que se iba a ver más de los que ellos pensaban. Y la Xochitl Galvez, que ahora sí ya no lo ve como algo feo. En fin, así es la oposición. Señores, que sigan pasando un bonito viernes. Un buen fin de mes, servidor y amigo Irving Rodríguez. Transmitiéndoles desde su canal. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla.